...va a firmar un convenio marco de cooperación mutua con la Fundación Miguel Lillo. Esta institución, una de las más importantes de Latinoamérica, considerada referente en la investigación biológica, geológica, ecológica y de recursos naturales, posee valiosas colecciones que son referentes para investigadores, no sólo del país, sino también del mundo. Cuenta con revistas científicas calificadas propias a través de las cuales se publican los resultados de las investigaciones y de los trabajos científicos originales, como zoología, botánica y geología. Son consultadas por científicos del país y del mundo y están presentes en portales científicos que sólo publican bajo estrictos cánonos de calidad. Participa también en diferentes proyectos para proteger la naturaleza, lo que ha permitido la creación de parques y reservas en el norte argentino y en países limítrofes, y ha contribuido a la protección y manejo de áreas naturales. El convenio marco de cooperación mutua va a estar refrendado por el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, ingeniero José Ignacio Lobo Viania, y por la Fundación Miguel Lillo, el señor Julio Paz, en su carácter de presidente de la Comisión Asesora Vitalicia. Bueno, una breve explicación. Este es un convenio marco que firmamos entre las dos instituciones para tratar de aprovechar todo el bagaje científico que tiene la Fundación Lillo en ponerlo al servicio de los productores agropecuarios, en el sentido de que cuando haya situaciones difíciles como la que es ahora, por ejemplo, la plaga de langosta, ellos nos pueden dar una ayuda importante en el conocimiento de toda la biología de esta plaga para que eficienticemos los métodos de control. Entonces, la idea es un convenio marco para que después, cuando tengamos problemas específicos, trabajemos en conjunto y vayamos sacando las soluciones de problemas concretos que podamos tener nosotros como productores. Nada más. En estos momentos, se firma el convenio. un paso más de la Sociedad Rural de Tucumán en procura de lograr momentos beneficiosos para los asociados, para las entidades y para Tucumán y los productores. Un aplauso y muchísimas gracias al señor Julio Paz. Gracias. 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 Gracias.